Quiero contarles que estoy cumpliendo uno de los sueños de Karol Bebé y que es ver a Yuri en concierto. Estoy muy muy emocionada porque siempre fue mi sueño, de hecho yo tenía el concierto que ella tuvo en el auditorio hace bastante y lo tenía y lo veía en mi televisión y lo rayé tanto verlo y ahorita verlo en vivo para mí es un sueño hecho realidad y estoy que lloro y que grito y que todo. Así que obviamente esperen mis historias cantando y bailando las canciones de Yuri. Mañana tengo clase de canto y me prohibieron gritar mucho, pero bueno, lamentablemente lo tengo que hacer. Tengo que cantar mucho y gritar mucho. ¡No mames! ¡A la bestia! Todo mi corazón es para ti No me preguntes más, yo soy así Estoy llorando ¡Ay, mi niña chiquita! ¡Ay, mi niña chiquita! Todos los días quedaron sin ti Es haber perdido nada ¡Woo! ¡Si piensas que sin ti voy a morir! ¡Hace tiempo que tú! ¡Te amo Yuri! ¡Te amo güey! En el futuro serás encontrado Saber que la vida es más encontrado Y yo quiero volver a los ojos Ya me casé De ser que te abro, ven, estás unido De ser que me haces especial y de mi vestido De ser una malegada Ya me quedas sin querer lo que hay en ti ¿Qué importa si? De ser que te abro, ven, estás unido De ser que te abro, ven, estás unido De ser que te abro, ven, estás unido He borido a probarte a vivir He borido a probarte a vivir He borido a probarte a vivir A vivir No puedo dejar regansar en ti Volverás, porque siempre te sale rápido, porque te amas